Estas son las noticias de WGCU News en español para Radio Conciencia. Soy Michelle Álvarez. Esta semana, más de 500 personas en Imocali ahora están vacunadas gracias a la Red de Atención Médica y el Departamento de Salud de Florida. La Red de Atención Médica llamó a los residentes para programar citas para ellos, asegurando que las personas mayores de 65 años tuvieran la oportunidad de vacunarse. La Organización de la Salud dijo que este enfoque personal les ayudó a llegar a aquellos que de otro modo no podrían inscribirse en una vacuna en línea o no tendrían los medios para viajar fuera de la ciudad. También esta semana, el gobernador Ron DeSantis anunció que 16 farmacias Publix en el condado de Collier distribuirán la vacuna COVID-19. DeSantis tuvo una conferencia de prensa en Ponte Vedra Beach el miércoles por la mañana, donde dijo que las personas de 65 años o más pueden comenzar a hacer citas para recibir la vacuna en las ubicaciones de Publix recientemente anunciadas. Las citas abrieron el miércoles y la administración de la vacuna en las ubicaciones de Collier Publix comenzó el jueves. Para recibir la vacuna en Florida ahora mismo, debe ser un trabajador de la salud de 65 años o más o vivir o trabajar en un centro de atención a largo plazo. No existe un requisito de residencia para recibir la vacuna en Florida, ya que es un programa federal. Los visitantes de fuera del país también pueden registrarse y recibir las vacunas de COVID-19. Los funcionarios estatales de salud informaron el miércoles 13,900 nuevos casos de COVID-19, para un total de más de 1.5 millones de infecciones. Hasta el miércoles, más de 707,000 personas en Florida han recibido una vacuna. Eso incluye a más de 646,000 que han recibido su primera dosis y más de 61,000 que han completado la serie con dos dosis. Estas son las noticias de WGCU News en Español para Radio Conciencia.